¿Hola? ¡Hola! ¡Ey! ¡Ey! ¡Wow! ¡Día 4! Sabía que podías hacerlo. Ey, oye, escucha, no podré estar aquí para enviar tu mensaje mañana. Ha sido una mala noche aquí, para mí. Estoy un poco contento de que haya logrado tu mensaje para ti. Cuando lo hice. Eh, bueno, hazme un favor. Tal vez en algún momento, eh, ¿podrías revisar el entero de los trajes? ¿En la habitación de atrás? Voy a tratar de aguantar hasta que alguien no llegue. Tal vez no sea tan malo. Siempre me pregunté qué hay dentro de esas cabezas vacías ahí. Ya sabes. Oh no. Ay no.